Acá viene Ranas, acá viene Ranas, se juega con 10, se gana con una Se juega con 10, se gana con una, mira Él saltando una, vuelve, da a ganar, ruñeco de peluche Se juega con 10, se gana con una, es nada más hay que meter una, nada más una Ya ganaron, si ya ganaron, baja de otro premio Baja de otro regalo, bonito de peluche Y carlita, y para carlita, y para brinque Vamos, vamos de nuevo